Soy José Piñero, gerente y fundador del taller de Piñero, una empresa que nos dedicamos a fabricar ideas. ¿Y qué es lo que me trae a mí a esta feria? Pues que dentro de que somos fabricantes de ideas, pues una de nuestras variantes es hacer vajillas tanto para restaurantes como para bartenders. No, no, y además no soy bebedor de cócteles, yo soy bebedor de cerveza. Normalmente en mis vasos y tal, oye, ponme una cerveza dentro, como no se ve. Mi superpoder, yo tengo muchos, ¿cuáles te interesan? No, yo creo que el superpoder que más rendimiento le saco yo, es el que me da mi negocio, no es el poder fabricar lo que me dé la gana porque cuento con todos los medios dentro de mis instalaciones para hacer lo que se os ocurra. Pues mi red social favorita es Instagram. Yo de hecho empecé con Facebook, que para mí era lo máximo. Instagram me acuerdo que colgué un día una foto de una muñeca tocándose el conejo y se trae ahí como cuatro o cinco años y de golpe a repente revisé a ver lo que pasaba en mi Instagram y me di cuenta que empezaban a seguirme cocineros. Era al principio de empezar yo a hacer vajillas, ¿no? Entonces dije, coño, pues voy a empezar a poner cosas. Y vamos, yo creo que a nivel profesional es la red social que más ayuda. De hecho, yo la utilizo a nivel profesional. Yo ahí no cuelgo mi día a día ni leches. O sea, yo es a nivel laboral, que es la herramienta de trabajo que más frutos me da a mí de todas. Ni publicidad en revistas, ni aparecer en medios, ni nada. Instagram. Bueno, yo creo que cosas raras a mí me encargan casi todos los días. No hay nadie que me... Igual me incomodaría el que me pidiese algo normal, ¿no? Porque diría, creo que no soy la persona que buscáis. Pues crearía un José Piñera. Porque no doy abasto, hijo mío, de tener un tío como yo exactamente igual que lo pusiese. Oye, mira, quédate tú ahora aquí y yo me voy a jibar y en vez de venir un día, me tiro tres días y realmente, aparte de disfrutar lo que se disfruta aquí, pues a nivel de contactos y tal, oye, pues ayuda muchísimo, pero no puedo hacerlo. Puedo venir un día, un ratito y todo más. Entonces, fabricaría un José Piñera. Pues mira, a lo mejor al principio pensaba que no era infinita porque la sensación que tenía cuando venía algún cliente, veía las primeras piezas de vajilla que tenía allí, ¿no? Y decían, joder, qué pena, porque me gusta mucho, pero ya está hecho, ¿no? Y yo decía, joder, pues al final esto estará limitado. Pero siete años después me doy cuenta de que no hay límites en absoluto, que ideas no van a faltar, porque además de las que me puedan proponer los clientes, están las mías y la mezcla de los dos, yo creo que es la hostia y hace que no hayan límites, de verdad que yo creo que no hay límites. El proyecto de ganar dinero. Voy a ganar dinero, dígame. Sí. Me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Correcto, va. Balbotín. Balbotín. No me lo quiero encontrar esta noche. Sí que me lo quiero encontrar esta noche. Me tomaré mínimo quince. Vajillas de cristal. Vajillas de cristal, que yo creo que tienen su hueco como tienen las mías y cada una tiene su función dependiendo de para lo que se vayan a utilizar y de quien las vaya a utilizar. Vajitas. Vajitas. Me encanta que me las hagan. No tomo, me pongo de los nervios. O sea, me tengo que ir a casa, ¿eh? O sea, es algo que me vendría muy bien porque conduzco después de estar muchas horas al volante y tal, me vendría de maravilla a las dos de la mañana, es decir, me quedan 400 kilómetros, voy a tomarme un café y tal, pero me sienta como el culo, o sea, me anula. No puedo. Cerveza. Ego. Lo necesito. Es una de las armas, ¿eh? Pausa. Llevo treinta años sin saber lo que es. Éxito. Llevo treinta años sabiendo lo que es. Bueno, a vosotros.